En el año 1347 comenzó la devastadora epidemia de la peste negra en Europa, cobrando la vida de millones de personas. Esta fue una de las más mortales de la historia, causada por la bacteria Yersinia pestis. Su propagación rápida y sus efectos catastróficos dejaron una profunda huella en la sociedad medieval, cambiando para siempre la demografía y las estructuras sociales en Europa. En el siglo XVIII se produjo la desaparición inexplicable de la tripulación del barco Mary Celeste en el Océano Atlántico. Esto ha desconcertado a los investigadores durante décadas. El barco fue encontrado a la deriva sin nadie a bordo y sin signos de lucha. Este hecho tenebroso nos sumerge en un enigma sin resolver y nos hace reflexionar sobre los misterios ocultos en los mares. Durante la Revolución Francesa, el reinado del terror, bajo el régimen de Robespierre, llevó a miles de ejecuciones públicas en la guillotina. El reinado del terror nos sumerge en una época de convulsión. Las ejecuciones públicas y la represión política son recordatorios oscuros de los excesos y las consecuencias trágicas de una revolución descontrolada.